Vos tenés que pagar lo que debés antes de venir a pedir. ¡No! ¡No quiero, humita! Sí, hace seis meses dijiste lo mismo. Pero vos tenés que venir a pagar. Vos tenés que ir a la maleducada. ¡No! ¡De al choro no quiero! ¡Quiero una pizza de musadera! Volvete a tu país. Yo estoy bien en el mío. Anda, atrevido, anda. Anda dormido. ¡Escúcheme bien, pixero, c***o! Mirá, te llamás cariño. Tomás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, yo no quiero eso. No quiero esto de vos, pero comételo. ¿Por qué sos tan maleducada? Tomás, lluvate de esto. Vení, vení. Una grande y la otra te la metes en el ojito. Hola, ¿me cortó? Hola, hola, hola. ¡Ay, ay! Ante la actitud buchona del programa que puso la cámara oculta al aire, Claribel no tuvo más remedio que salir a aclarar algunas cosas. No sin pasar por alto el enfrentamiento que parece tener con la competencia que cada vez que puede la deja en evidencia en su costado más flaco, pobre. La tele tiene una trastienda que todos podemos utilizar el material que recibimos si estamos en su derecho, cualquier programa está en su derecho a usar el material que tiene porque obviamente anda buscando el estilo de su programa o el rating. No se entiende lo que vos hablás. Yo me fui eliminado de cuestión de peso con 158 kilos. Estuve unos 7, 8 meses afuera manteniéndome en ese peso. Cuando yo me fui eliminado me recibo la noticia que me regalan la cirugía bariátrica y en esos 7, 8 meses no pasó nada. La pregunta mía que cuando estaba en 160 kilos por qué no me hicieron la cirugía. El trato fue, estás a cuestión de peso, pedís perdón, decís que vos te fuiste solo y que nadie te echó. Si tuviste que mentir para poder ingresar. Y sí, tuve que bajar la cabeza. Seguimos. Escuchamos las críticas del público, escuchamos las críticas de los medios, también siempre con una pizca de sal, ¿no? Especialmente cuando son medios de la competencia y el mismo horario al cual le ganás por varios puntos. No hay ningún punto de rating, ningún negocio que amerite humillar a una persona que está enferma. Todo el que vive en un barrio también sabe que nosotros caminamos por el barrio, conocemos al carnicero, al verdurero, hacemos los pedidos y qué sé yo. Pongo los manis, pongo los palitos, las papas fritas. Evidentemente yo me olvidé de esa deuda, evidentemente. Lo que yo decía es porque no me tocaron el timbre. De los pezones grandes. El que la entendió lo entendió, el que no la entendió, bueno. Pero bueno, no hay justificación posible. El enojo estuvo, sí, fue muy feo. Anda, atrevida, anda, anda a dormir. Lo que sí quiero aclarar es que eso pasó hace más de seis meses, no hace dos semanas. Eso pasó hace como seis o siete meses. ¿Sí? Bueno, qué sé yo, fue una discusión que yo tuve con una persona de mi barrio, que lamentablemente me arrepiento muchísimo de haberle contestado de esa manera, porque ese espantoso no es ejemplo de nada. ¿Dónde está la pizza? ¡Pero la pizza! ¡Aquí se dio! ¡Qué suerte! Si yo hubiese sabido que tenía semejante deuda, la hubiera ido a pagar porque pasó todos los días por ahí. No lo sabía. Lo único que puedo hacer es pedirle disculpas al señor Vizero. Toma uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, yo no quiero eso. Te debo, pero comételo. ¡Y la re***** madre que nos parió, ya! Todos podemos tener un momento en la vida de ira. Nadie está exento de un momento de ira. Hay otra parte de mi persona que es buena gente, no es que yo ando por la vida peleándome con todo el mundo. Los hermanos sean unidos. Tranqui, Claribel, mirá que no sos la única que hay que andar persiguiendo para que garpe lo que debe, ¿eh? También está Dumas. Ahora ese no sabemos si no paga por ratón o porque la que te dije le dejó seca la cuenta del banco. Necesito un plano más corto para lo que voy a confesar. Cuatro copas. Y música... Debo al bar de este canal. Ah, pero decíla. ¡Pero si estás igual! Debo y hoy me vinieron a preguntar por sexta vez cuando voy a pagar. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? No, pero pagá. ¿30 pesos Fabián Doma? No, casi 600. Yo decía 500, yo tenía el dato de 500. ¿Estás mal Fabián? Te arrima un sope. Yo sé que después de Evelyn... No, yo te voy a confesar. Parece que la mitad... Los declaro unidos en matrimonio. Marido y mujer. Mira cómo lo dejaste a Doma. No pueden pagar 600 mangos del bar. ¿Cómo lo dejaste a Doma?